¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigos? Voy saliendo aquí de nombre de Durango Voy por el puente en nombre de Dios Pues el día de hoy quiero comentarles Que tengan mucho cuidado por ese tramo carretero Ha habido muchos accidentes en esta parte Que le llamamos Santa Marta En nombre de Dios Y algunos fatales, ¿verdad? Me ha tocado ver varios accidentes aquí Aquí en esta subidita Aquí, por aquí, falleció hace tiempo Un muchacho Por ahí chocó su camioneta Ahorita van a ver la cruzita Un poquito más arriba Otro muchacho en moto, un primo Aquí la gente a veces se invade el carril Y no respeta Más arriba otro muchacho de la costa Se miran en la cruzita de uno de ellos Ahí está Y luego aquí en esta parte está la cruzita Otra, miren aquí Ahí está la cruzita Y aquí viene un accidente Los rechocó un carro por alcance a una troca En esta subidita Ha habido varios accidentes en esta subida Saliendo nombre de Dios rumbo a Durango Más acá arriba Hay otra cruzita de un muchacho Por acá de la costancia Hace tiempo falleció también Aquí en esta parte Aquí Ahí Justo ahí Aquí en esta parte Donde están los restaurantes Un día me tocó ver Un señor atropellado En bicicleta También falleció desafortunadamente Mucho cuidado en estos tramos No sé por qué Miren, este carrer que viene allá Viene en contra Algunas personas por donde viene esa camioneta Se meten Derecho Porque no saben Entonces no hay que ir derecho aquí Porque se ve muy derechito Es hacia la derecha Y aquel carril de aquel lado es de bajada Aquí han fallecido también algunas personas Ahí en esa parte que está el muro Ahí Volcó una camioneta hacia abajo Con un muchacho Y ahí falleció un muchacho también Entonces esta es la carretera Porque va para Zacatecas Esta que está aquí Y esta que va para Durango O para La Constancia Ahí falleció Un muchacho Cayó para aquel lado Ha habido varios accidentes Más allá Un señor también de 20 de noviembre aquí Justo cuando pusieron este muro Hace como unos 10 años Aquí falleció un señor también Un accidente también Que no se explica a uno cómo Más adelante estaba un accidente Una crucita de una muchacha de previa Que iban despacito Pero No sé Un descuido o lo que sea Se volcaron aquí Justo adelantito Aquí En esta parte está la crucita Se volcaron No sé cómo estuvo Y falleció una muchacha aquí Ahí está la crucita Este es el puente de Santa Marta Y todo este tramo que les voy mencionando Es el de Santa Marta Ha habido muchos accidentes aquí Muchos de ellos también fatales Ahorita que venía Este Tempranito Estuve a punto de presenciar un accidente Aquí en el entronque que sigue También está peligroso Mucho cuidado Cuando pasen Miren Aquí van los camiones esos Aquí debe ser uno alto Porque hay unos Unos reductores de velocidad Y el carro que iba Pasó un poco recio Y el carro que salió De la constancia Del cual yo vine atrás Se dejó ir O sea Se metió Invadió carril Estuve a punto de presenciar Un accidente Nomás que Afortunadamente El que iba de aquí para allá Durango Alcanzó a frenar Pero si le invadió Miren aquí Tenemos que ir despacio Pero el auto No respetó estos Reductores Que ya ni reductores son Estuvo a punto de chocar ahí Aquí también en esta parte Ha habido accidentes fatales Miren Por ejemplo Este amigo Se le metió Se fijaron como se metió El taxi Que estuvo a punto de chocar Ha habido accidentes fatales En este entronque Muertes Por esas situaciones Ese taxi Estuvo a punto de De chocar con el Con el trailer Por no Respetar Pero bueno Que les digo Sale pues Tengo mucho cuidado Cuando pasen por Santa Marta Mi raza Porque Ha habido muchos accidentes Y muchos de esos fatales Tengo que ir a verlos Y muchos de esos fatales Y muchos de esos fatales Y muchos de esos fatales Como se metió